...era Sebastián del Río y me dice, será Juan, lindita que vayala por mi cuenta, al auto, porque sabes porque yo me dice, tengo tan lindo recuerdo de don Jesús ¿y quién es Sebastián del Río? el dueño de los Solimac ¿oye? sí, Jesús le decía a Jesús pero ese era Jesús, delicio, lógico pues y entonces, ahí venía a cachar y por guaso así que, pero en esta casa no aquí, pero no en esta casa a ver, ¿cuánto tiene esta casa? tiene más de 15 esta casa tiene 17, 18 años el tío que tienen que inventar es zapatos entonces, la primera cosa que me vino a la mente los 3.000 zapatos de Imelda Marco porque el, el, este pero nos costó una historia tan linda que yo dije bueno, a la cresta con Imelda Marco y vamos a contar la historia del zapato de Juanita ya ya, para ver, cuéntenla no, es que estábamos conversando y le digo, yo, dijeron yo le dije cuando yo iba al colegio que caminaba tanto para allá y ya había un río, un estero ahí donde están los arándanos lo borraron ahora entonces íbamos a ver a estos niños grandecitos ya y decía a mi mamá no se vayan a mojar los pies y luego decían los jóvenes los que iban al colegio las pasamos a lapas sí, 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 exacto y le decíamos nosotros no, yo no quiero que me pase a lapas y ahí me sacaba los putas los calcetines, los zapatos y pasaba por el lago al otro lado me los secaba y me ponía los zapatos para llegar al colegio al colegio porque cómo iba a llegar a patapelazo y entonces la sabina cuando me hace del libro quería eso que yo le explique porque estaba tan maravilloso ya tendría mi mamá ya tendría que haber tenido unos 10 años, 12 años y como tu papá está enamorado de haber tenido como 12 dijo que me está enamorado de que estaba en el colegio y yo no sabía qué le parece recuentan esos cuentos después los años oiga y entonces se mataban de la risa porque todas, algunas aceptaban para mojar pero yo no no, ella no ¿cómo se les ocurre? ¿cómo se les ocurre? váyanse váyanse desaparezcan ya los niños, la Marta me dicen ¿dónde está? oye, es Juana Gallo ¿Juana Gallo? sí no, le decimos Juana Gallo ¿y cuál es Juana Gallo? Juana Gallo es la que no se les pare o sea, ella tiene respuesta para todos y pelea nunca ha habido hablar no, 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 no sabe o sea, no, no es que pero es un personaje ficticio no, no Juana Gallo es un apodo sí una persona que es peleadora ya, ya gallo, gallo, gallo bueno, ella ella, o sea lógico, evidente claro eso es lo que me dicen los niños ¿dónde estará mi Juana Gallo? le digo ¿ya quieren un combo? bueno, y además que a ella cuando chica le decían Juana Gallo ¿ah, sí? porque yo era niña porque siempre fue gallo lógico a ella no porque sabe que había diablo más diablo yo soy más diablo que ellos como dicen sí, claro habían unos que se encachaban de armas tomar de armas tomar ya oiga no, pero el Juana Gallo salió de que cuando era chica le decían Juana Gallo sí, pero ¿sabes de chica fue Juana Gallo? porque yo era muy muy gallo claro había gente y una gente a fiesta como que estuvieran aquí todos ustedes y yo estaba con mi hermano mayor y Félix Félix y usted lo conoció pero era muy hermoso mi hermano oiga y me llevaba tan bien con él a la caja donde yo tenía la plata y el pedido el chacito de él ¿a Pedro tu hijo? sí, mi hijo por eso que aprendió a hacer plata mamá me decía mi tío sacó plata y el pedido le da unos punta mi hermano le da unos punta pies por atrás y era tan andaba fijándose todo lo que hacía y entonces mi hermano me enseñó pero Félix tenía un camión ¿verdad? no no oiga y me da una risa estoy confundiendo era el feño es alfate porque yo le decía saca saca la más plata y cuánto querís yo sabía que iba a sacar lo necesario lo que él quería y él después me la redoblaba a mí me decía tanto que trabajaba ahí Juana y mi mujer le decía no, 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 no no, 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 no bueno, pero eran otras personalidades sus caracteres Nieve siempre fue como 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 se dice eso me olvidé la palabra flemática frágil, no flemática frágil, frágil ¿tu mamá? no, nieve nieve ya nieve era buena gente pero era como frágil como que todo era trágico como todo natural vieja con cara de trasto vas a dormir un poquito con el cojear por lo menos tú no, todo lo contrario yo quiero que nadie me abrace que no quiero que me no quiero que me abrazo aquí pero no en la cama mi abrazo no, si soy jodida yo soy hija de mi madre que lo cuento espantoso pero o sea el niño no se puede quejar pero no, no hace mucho calor cresta no, córrete 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 o sea me pasa el brazo por encima yo no quiero brazos por encima bueno pero si él le da brazos tiene que darle no, pues no él dice él cree tener derechos pero sabe que no los tiene sí, claro que los tiene claro lo siento lo siente